Vamos a conversar brevemente con Dionisio Blanco. Dionisio, yo quisiera como que tú dijeras quién eres tú, de dónde tú vienes, para que la gente vaya conociendo. Digo lo que no somos, ¿verdad? Sí, claro. Adito la pintura, para que vayan conociendo sus artistas, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, mundito, yo soy primero hijo del doctor Blanco Fernández, Ramón Andrés, y de Cristiana Nina, mi madre. Nací en San Cristóbal, hijo de San Cristóbal, mi abuelo era el señor Ramón Nínez Ramírez, y mi abuela, doña Catalina Díaz. ¿Y qué es lo que tú no te dedicaste a la pintura? Digo que te dedicaste a la pintura y no a la política. Bueno, lo que pasa es que yo tuve la política de cerca. Y muy cerca. Y a mi casa, bueno, visitaba, tú sabes, los cepillitos aquellos, buscando a mi padre a veces, o sea, que conozco bastante. Y he estado cerca de la política, primero en el caso del viejo, después con Vox, con Manny incluso, yo era muy amigo de Manny. Con Manny, ustedes trabajaban prácticamente para el periódico. Claro, yo hice caricatura en una época para Vanguardia, cuando empezaba, ¿no? Y me tiraba todos los chismes, ¿no? O sea, que los chismes que sucedían de un lado y de otro, ¿no? Pero realmente, yo doy clase en la Universidad de Santo Domingo, tengo 22 años impartiendo docencia. Empecé en la Facultad de Arquitectura, y luego, pues, me quedé en el Departamento de Arte, porque ya mis compromisos de trabajo de arte internacionalmente no me permiten tener muchas horas. Me gustaría impartir por lo menos cinco secciones, pero no puedo, realmente. Le abandonaste la caricatura totalmente. Bueno, sí, eso era, lo hacía circunstancial realmente, como no había nadie que se ocupara del asunto, en alguna ocasión, el profesor Vox me atrapó. Pero mira, se va. Sí. ¿A qué hacen falta caricaturitas? Yo recuerdo la época de Priamo Morel. Claro, claro. Y un serio, de caricaturitas muy buenos. Miche Medina. Miche Medina. Este era un personaje. Exacto. Bueno, aquí, yo recuerdo que yo le decía a Miche, por ejemplo, que él se parecía a Pozón, porque se conoce por Aristófanes que Pozón era el hombre que hacía a los hombres peores de lo que son. Sí, sí. O sea, que ya lo deformaba, la cabeza grande, el cuerpo pequeño, imagínate. Pero en realidad hacen falta. Se han ido como desapareciendo. ¿Por qué? Bueno... Si es un arte tan bonito y tan difícil. Sí, muy difícil. Lo que pasa es que no se ha incentivado. Realmente, fíjate, si tú coges los periódicos internacionales, New York Times, por ejemplo, El País, de España, Corriere de la Cera, La República, Le Món, Le Figaro. Oye, yo veo, yo compro el Le Figaro solamente para ver las caricaturas, porque son excelentes. Y a veces una caricatura habla más que un texto. O sea, que en muchas ocasiones, cuando tú ves la caricatura, aparte del humor que viene, porque hay toda una carga humorística, te dice mucho más que tú leerte 20 cuartillas. Pero a lo mejor te anima. Ah, no, no. El problema de ustedes es que cuando ya entran en la pintura, es difícil. Es muy difícil. Que sean en su estilo otra vez, que vuelvan a los inicios. Es lógico, lógico. Pero uno dibuja, yo dibujo, o sea, lo hago de otra forma ya. A veces, no es que no hago caricatura. Cuando se me ocurre, hago algo y lo dejo discretamente guardado. Pero no lo hago como oficio, o sea, no es algo a lo que me dedico constantemente. ¿Cómo no, Dionisio? Entonces, encantado. El placer es mío. Comenzar brevemente contigo. Y me alegra de verte muy bien, después de algunos años. No voy a decir mucho para no ponerme viejo, tú sabes. Hace bastante... Yo recuerdo la 19 de marzo frente al listín de aquella época. Tú no andas con calculadora, ni yo tampoco. No. Pero era una bella época. Era una época interesante. Me recuerdo una ocasión que, por ejemplo, el viejo Antinoy fue a... No sé qué fue lo que pasó con don Rafael Herrera, ¿no? Y se apareció allí y se almohó la del carajo, ¿sabes? Sí, porque lo intentaba en la 19 de marzo frente a la casa de nosotros. Y no, yo recuerdo perfectamente. Y yo era un niño, pero a veces andaba con el viejo Antinoy. Y en una ocasión recuerdo que yo sigo al viejo y cuando veo, llega la policía. Fue una bella del carajo. Tremenda época. Fue un asunto político. Yo no sé qué pasaba, pero algo interesante. Pero ahí siempre había problemas en esa calle. No, era una calle caliente. Caliente. Caliente, caliente. Fue encantado. El placer es mío, te mundito. Buenas noches. Buenas noches.